Hoy es feriado aquí en Sudáfrica porque se festeja el Día del Trabajador, pero nosotros nos metemos en la intimidad de los Pampas 15 para que vean cómo el staff no se toma descanso. Hola, soy Jorge Arruarte, Kidman de Pampas, el encargado de la logística, los materiales, bebida, ropa, y estamos acá con el equipo. Mi nombre es Franco Rossi, soy de Atlético del Rosario y yo soy el manager del equipo. Mi responsabilidad es que todo funcione, desde que esté la cancha, a la hora y demás, hasta cuidar de los chicos. Adentro, fuera de la cancha, la relación con la organización, los partidos, tiempo, referis, manejo de grupo dentro de lo que me toca a mí. Soy Claudio Fernández, soy de gimnasia y tiro de salta y soy el quinesero de los Pampas. Mi día comienza a la mañana ayudándolo al PF en el gimnasio, a la tarde acá vendando a los jugadores, estribando para que entrenen y a la tarde, después de que termine el día de entrenamiento, masajeándolo, haciendo lo que tengan que hacerle para sacarle todas las ñañas, contractura, dolores. Mi nombre es Francisco Meireles, yo soy preparador físico acá de los Pampas. Junto con un grupo de preparadores físicos que están en Argentina, hicimos toda la preparación para que ellos vengan acá, bajo las órdenes de Mariano Fernández y con todos los preparadores físicos de los Pladares. Entre todos, pudimos hacer que vengan acá y estén de la mejor manera posible. Y acá es un poco un trabajo de mantenimiento que se hace, porque ya la parte fuerte se hizo en la pretemporada y se trabaja sobre todo en la parte de gimnasio con dos o tres estímulos y después se controla mucho las cargas de entrenamiento de rugby en conjunto con los entrenadores. Mi nombre es Pablo Cañas, soy uno de los médicos de Pampas 15, vine para la segunda etapa del campeonato. La primera etapa estuvo el Dr. Gauna, que repartimos un poquito el trabajo, él para la primera etapa y yo para la segunda. Mi función en Pochestrom es estar cerca del equipo, ver todo el tema médico con respecto a los jugadores, estar cerca de ellos, si hay alguna lesión o algo, tratar de hacer un diagnóstico rápido y dentro de las posibilidades nuestras acá, tratarlos en Pochestrom con los medios que tenemos nosotros, junto con el kinesiólogo, el profe y el resto del equipo. Soy Juan Manuel Jardel, soy el analista de videos de Pampas 15, soy de Mendoza, de Los Tordos. Mi actividad acá en el equipo es codificar los partidos nuestros y de los rivales, armar videos para los entrenadores, para que dan el estudio de nuestro partido y del rival, sacar la táctica de juego para el próximo partido y armar videos para los jugadores, tanto para el equipo en conjunto como individuales para ellos. Y además hacer las estadísticas del partido para sacar conclusiones. Y ahora junto al staff, es tiempo de ir a disfrutar de este feriado por el Día del Trabajador aquí en Sudáfrica.